Troquita y bebo Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre has sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otro Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima este mujerón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena que nada Creo que en realidad Tienes problemas Cuanto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Es Rosalind Es Rosalind Tu machatera Y es que siempre has sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otro Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima este mujerón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena que nada Creo que en realidad Tienes problemas Cuanto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Y dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena que nada Creo que en realidad Tienes problemas Cuanto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Wilson Colón Dígale que yo se lo pago Aunque sea aceptado Aceptado Rosely Tropita y Vevo Tropita y Vevo Tropita y Vevo